¡Suscríbete al canal! Estoy disfrutando el programa en el día de hoy, aquí en la primera parte con Carlitos Ramírez, comediante, actor, productor, libretista, ponceño, sí, porque si no... Muy bien, muy buena la aclaración. Oye, y fíjate, perdona que te interrumpa, eso que dijiste es bien importante, la risa, porque como dice el refrán, el dinero no trae la felicidad, pero cuando se acaba se la lleva. Así que, ya tú sabes, que irse es importante, que es lo único que nos queda y nos sale de gratis. Calla, que son capaces de alguien que nos esté viendo un legislador, ponense creativos y ponle impuestos, así que calla. Mira, entonces, este sábado. Este sábado en Punto Fijo, a las 8 y 30 de la noche, los boletos los pueden conseguir en prticket.com, en gustazos.com también, o en la boletería de Punto Fijo. Y entonces, el sábado primero de noviembre, vamos a estar en el Teatro Municipal de Atillo, en José Monrosó. Ah, qué bien, qué bien. Vamos a estar ahí, llevándole alegría al público. Por favor, por favor, por favor, por favor, vayan a verlo, necesita apagar el agua, necesita apagar la luz, necesita apagar este... Estoy como todos aquí, todos, ustedes saben que están hablando mucho del ébola, pues todos aquí tenemos el ébola, ¿no lo sabías? ¿Cómo es eso? Ébola casa, ébola renta, ébola luz, es así. Tranquilo, tranquilo. Carlito, antes que te vayas, te lanzo un reto ahorita, ¿a qué tú no te atreves a invitar al secretario del DACO, al licenciado Nery Adame Soto? ¿A qué tú no te atreves, vamos? Ay, padre amado. ¿A qué tú no te atreves? ¿A qué tú no te atreves? ¿A qué tú no te atreves? ¿A qué no te atreves? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo él diría, déjame? Se acerca el bienes negro. Sí, se acerca el bienes negro. Bueno, ustedes saben, si van a comprar, recuerden conseguir el recibo, porque sin el recibo no le pueden dar el descuento. Y sin el descuento, ustedes no van a poder conseguir eso. ¿Ok? Muchas gracias. Vamos a hacer algo, abran el tiro ahí, abran el tiro. Vamos a hacer un switcheo. Carlitos, gracias a un millón por haber estado acá. Vayan a verlo este sábado en Punto Fijo. ¿Verdad? Los boletos en PR. PRTicket.com y en Gustazos.com. En Gustazos.com. Vamos a hacer un switcheo. Gracias, Carlitos, un millón. Vamos allá. Por ahí sale Carlitos y entra el secretario del DACO, el licenciado Nery Adame Soto. En confianza, en confianza, está en su casa. Puede entrar por aquí en confianza. Mire, ahí está llegando el secretario del DACO, quien está saludando al otro secretario del DACO ahora. Y ex gobernador. Y ex gobernador. Saludos, licenciado. Bienvenido acá al programa. Gracias, Carlitos, un millón. Qué chévere, qué tremendo. Ah, necesitamos reír. Necesitamos reír. De hecho, la risa ayuda, ¿verdad? A que uno tenga mejor salud. La risoterapia es una chulería. Y uno, tú te levantas en la mañana y tantos problemas que uno está escuchando. Más los problemas cotidianos que uno tiene día a día. Uno tiene que hacer que hacer ratito para buscar ese escape, buscar este... ¿A usted le gusta reírse, licenciado Nery Adame Soto? Me encanta, me encanta. Los últimos tres programas que he compartido aquí con ustedes has traído comediantes y ha sido excelente. ¿Verdad que sí? A José no lo va a preguntar porque este se ríe. Mira, a la menor provocación, mira. A la menor provocación. Cuando uno está haciendo las cosas que hay que hacer en el país, uno se ríe. ¿Verdad que sí? Es la que bien. Y Euclides Brignoni, que tú sabes que este es un hombre alegre, contento todo el tiempo. Y el secretario del Daco, licenciado, no fue idea mía, fue idea de Carlitos Jamires. Fue idea de él. Si es Carlos, se le perdona. Ah, si es Carlos, se le perdona. Sí, es buena gente. Antes de entrar a hablar con ustedes, licenciado Yaron Garfield, hay dos legisladores del Partido Popular Democrático que quieren presentar un proyecto de ley, una resolución para proponer un paquete de enmiendas a la Constitución de Puerto Rico para establecer el sistema de unicameralidad. Me gustaría que usted analice esta propuesta que está haciendo el representante Carlos Vargas Ferrer y José Baez Rivera del Partido Popular Democrático. Seguro, Falun. Mira, ya hubo en el pasado, en el 2005, un referéndum en cuanto a eso. La realidad es la siguiente, y el pueblo lo sabe. Los problemas que aquejan al pueblo de Puerto Rico directamente en el día de hoy no tienen que ver con si hay una Cámara, o si hubiera una legislatura con dos Cámaras, o si hay una legislatura con una sola Cámara. La realidad es que este proyecto, como un sinnúmero de otros proyectos que se han presentado en días recientes, lo que hacen es desvirtuar los temas de los cuales este gobierno debería estar enfocado, que es la economía y el crecimiento de empleos y de la economía de Puerto Rico. Ciertamente, presentar proyectos como este, pues lo que hacen es desvirtúan totalmente los problemas medulares que tiene Puerto Rico, que ciertamente son la economía, la salud, la educación de Puerto Rico, que como todos sabemos ha sido un año desastroso para la educación. El secretario de Educación aún continúa en su puesto, desafortunadamente. Y me da pena, ¿no?, porque hemos tenido aquí, hemos discutido con el representante José Báez, que creo que ha presentado varias medidas de provecho para el país, incluyendo el de las bolsas plásticas, que lo hemos hablado. Pero esta presentación de esta ley, la cual quieren nuevamente traer el issue de la única moralidad, pues está a destiempo, totalmente desatinada con los problemas de Puerto Rico, y creo que la Cámara, empezando con su Presidenta, J.M. Perillo, deberían de repensar cuáles son los problemas verdaderos de Puerto Rico. Ahora mismo hay un sinnúmero de asuntos que se están discutiendo, ¿verdad?, y uno se pregunta si la legislatura está analizando el problema medular del país. Ahorita, en broma y en serio, hablábamos con Carlitos aquí, Ramírez, ¿verdad?, sobre la situación del puertorriqueño, y la realidad es que muchos boricuos se están yendo hacia los Estados Unidos, buscando un mejor futuro. Ahora mismo nos están hablando de hacer una reforma contributiva, pero la gente se pregunta, ¿contra?, ¿una reforma contributiva?, después que me han dado tantos cantazos, al pasado gobierno lo sacamos, porque nos dio la medicina amarga, pero este gobierno ha llegado y prácticamente lo que está dando es purgante, es lo que plantean alguna gente por ahí con tanto impuesto. Mira, me acuerdo cuando, en la pasada campaña electoral, el representante de Luis Vega Ramos, dondequiera que se paraba, ese representante, hablaba de los nueve impuestos de Luis Fortuño, el gobernador Alejandro García Padilla, lleva tan solo casi dos años y han impuesto sobre 74 contribuciones nuevas que van directo al bolsillo del puertorriqueño y que en todas, cada vez que ha habido una recesión a nivel mundial, lo menos que ha hecho el gobierno es implementar impuestos nuevos. Todos se acuerdan, o muchos de nosotros nos acordamos, los tiempos difíciles de los 80, cuando el presidente Ronald Reagan pues asumió la presidenta en Estados Unidos. Lo primero que hizo fue bajar las contribuciones y obviamente ayudó a sacar a los Estados Unidos de esa recesión. En los años de Luis Fortuño hizo una reforma contributiva que ciertamente en el último año de gestión, si este gobierno hubiese continuado con esos planes, estaríamos en plena recuperación económica, el año 2012 fue un año de recuperación económica, todos los indicadores estaban en territorio positivo, entra la administración de García Padilla y desafortunadamente pues con los 74 nuevos cantazos pues el bolsillo de puertorriqueño lo ha sentido y la economía de Puerto Rico ciertamente lo ha sentido. Bueno, vamos a seguir dialogando ya mismito con usted, licenciado Iberón Garfield, ¿verdad? Porque hay mucho tema, mucho análisis de noticias que tenemos que hacer de lo que está ocurriendo en el país porque también está el tema de la medicalización, por un lado de la marihuana, por otro lado está la despenalización, pero los proyectos que se presentaron originalmente han tenido tantas modificaciones y modificaciones, señores y señores, que cuando usted viene a ver no era lo que se presentó al principio. Pero ya me invito al licenciado Iberón Garfield, no, nos va a analizar el particular. Pero voy con Euclid Brignoni, qué bueno verte, chico, tenerte aquí en el programa de nuevo, verte con esa guitarra, esa fiel compañera tuya, oye, que hasta la emisora te la llevaba. Sí, eso pasaba allá cuando estábamos, bueno, fuimos colegas de la prensa para allá, para el 1908. No, 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 no es necesario, no es necesario llegar. Sí, me preocupa ahí que de momento no ofrece los 1903, tranquilo, tranquilo, pero fíjate, a pesar que tú trabajas con nosotros y hacías una labor excelente, tu inquietud siempre ha sido la música y los negocios. Sí, sí, me gusta mucho, en el caso mío, yo me leí un libro hace, yo te puedo decir, digo, fue hace como 10 años, sobre el autoempleo y el surgimiento que está ocurriendo, ¿verdad?, dentro del autoempleo, yo dije, ¿por qué yo no soy mi propio jefe? En lo que me gusta, porque cuando tú trabajas en lo que te gusta ni te das cuenta que estás trabajando. Y así fue, la música, siempre la gente me pregunta, ¿cuándo regresas a la prensa? Yo digo, algún día, porque me encuentro gente que se acuerda de cuando arrancábamos por la mañana allí en la emisora. Y hasta ahora la música ha sido, hace falta, igual que hace falta la risa, Chaplin decía, un día sin reír es un día perdido. Entonces, yo pienso lo mismo de la música, un día sin música, la música va directo al alma, va directo al corazón y hace que la gente pueda enfrentar los problemas, porque no es olvidarse los problemas, puede enfrentarlo, pero desde un punto de vista más suavizado, más humano. Oye, qué chévere, que fíjate que la música también está relacionada indirectamente o directamente con el tema de la salud, porque hay gente que pueda tener el ánimo bajo, gente que pueda tener, ¿verdad?, posiblemente depresión. Con la música puede encontrar, ¿verdad?, su compañía, puede encontrar su alegría, puede encontrar muchas cosas. Pero espérate, para, 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 sí, porque me está durmiendo, me está durmiendo, no, la música, la guitarra ahí, vamos a escucharte, un clic de Pignone aquí en el pin que defaló a través de Diva TV, que se ha estado presentando exitosamente en diversos centros nocturnos. Oye, está guisando, ¿cómo es? Se pasa, se pasa, sí. Todos los viernes aquí en Isla Verde, en el restaurante Costa Azul. Ah, muy bien, ahí estás en la Bohemia. Ahí estamos, Bohemia temprano, eso es 5 a 5 a 9, 6 a 10, y después de mí va Lubriel, en el, en el continua con el show por ahí para abajo, este, Serenata. Oye, Lubriel, eso sería bueno para Carlitos, una imitación de Lubriel. Oye. Sí, porque más o menos el tamaño, ¿sabes? Ahí no fue de grande a chiquito, ahí está más o menos, en el 6. Pero dale, dale, secretario de la Colicenza Doneridad, ¿le gusta la Bohemia? Me encanta la Bohemia. ¿Le gusta la Bohemia? Sí, le gusta la música romántica. sí, tengo un suegro que toca guitarra y puede estar cantando días corridos. Ah, qué bien. José Caron, ¿te gusta la Bohemia? ¿Te gusta? Me encanta y es bien importante la musicoterapia, es bien importante, la gente está en depresiones, Alzheimer, muchas condiciones bien importantes de la musicoterapia. Y a usted licenciado de Angalfa le gusta la Bohemia. Ah, qué bien, Juclide, te escuchamos aquí en el Pique de Falun. Oye la confesión de mis secretos nacen de un corazón que está desierto con tres palabras te diré todas mis cosas cosas del corazón que son preciosas dame tus manos que te voy a confiar las ansias mías que te voy a confiar solamente solamente mis angustias y esas palabras son como me gustas como me gustas que te voy a confiar en el Pique de Falun. que te voy a confiar